Amigos, ¿qué opinarían si un manicomio deja libre a un sujeto que profanaba tumbas y vestía a los cuerpos como muñecos? ¿Qué pensarían si ese sujeto fuera su vecino y supieran que pronto tal vez regresa a su casa, después de haber estado recluido en el psiquiatra por varios años? Esto es lo que puede suceder en Rusia con un caso muy sonado, el caso del profanador de tumbas. De esto trata el más reciente video de Creepy Gracia. Los esperamos por ahí, por favor, es un proyecto que nos entusiasma muchísimo. Recuerden que en este canal les contamos las mejores historias que por supuesto no son relevantes para Estelogracia, pero también recuerden que apoyando estos proyectos ayudan a que les demos contenido de estilo diariamente. Les dejamos la liga del video aquí en la pantalla, en los comentarios y en la descripción de este. Gracias. Gracias. Gracias.